Pero cuantos hermanos dentro del pueblo de Dios todavía guardan odio en el corazón Cuanta gente celosa hay dentro del pueblo del Señor Ven que el Señor levanta a uno por allá y ellos están que arden de celo Ay, yo predico mejor que ese Yo tengo mejor teología que ese Que le importa a Dios la teología que usted tenga, gloria sea a Jehová A Dios le interesa que usted se meta con Él y se guarde, gloria sea a Dios Aleluya, Nicodemo salía, sabía mucha teología Pero no había cambiado todavía ¡Santo! Hermano, Cristo viene ya Y su iglesia está perdiendo el tiempo Estamos peleando los unos con los otros Ay, el pastor Santiago a mí me cae mal El otro pastor del otro lado dice también a mí Y de repente usted lo ve que hay una lucha y unas enemistades Porque andan bajo la carne, hermano Hoy la gente ya no quiere ser confrontada Hoy la gente, hermano, quiere vivir una vida apática, acomodada Y cuando usted los confronta, lo primero que dicen Me voy de la iglesia El que es de Dios soporta la disciplina El que no es de Dios se va ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? Aleluya, el que es de Dios se guarda, hermano En su espíritu Y no deja que ninguna raíz de amargura Le dañe el corazón ¡Santo Jehová! ¡Ay, Dios mío! Mira, hermano, para mí es facilito salir corriendo Gritar unos tres gloria a Dios, aleluya Y usted se vuelva loco con esos tres gloria a Dios, aleluya Le damos vuelta a este asunto aquí Pero no me ha llamado Dios a eso a mí Dios no me ha llamado a alimentarle el ego a nadie Dios mío Hoy los pastores que usted Hermanos y los evangelistas que andan caminando en el mundo Dicen, hermano Santiago Dios le va a llenar este templo Mire, de lado a lado se lo va a llenar Va a tener que salir de este Esa es la profecía que usted oye hoy Pero ya no oye profecía Arréglate que te vas para el infierno Ya de esa profecía usted no la oye ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? Aleluya, pero el que es de Dios Habla lo que Dios ¡Ay, mi alma adora la gloria del Señor! ¡Santo, santo, santo! Aleluya ¿Cuántos hoy son pastores sin el Espíritu Santo? Aleluya, Jesús Yo conozco pastores, hermano Que no tienen el Espíritu Santo Y son pastores ¿Quién los puso? El hombre los puso Porque hay dos tipos de pastores O tres, mejor dicho El que se pone solo El que lo pone Y los que Dios llama Aleluya ¿De cuál es usted? Aleluya ¡Negro, negro, negro! ¡Ay, Jesús! ¿Usted cree que es facilito estar hablando lo que yo estoy hablando aquí? ¿No, hermano? A mí me tiemblan las piernas cuando hablo esta palabra Aleluya Y soy predicador desde los 17 años Y voy para los 29 Gloria al Señor Y todavía tiemblo cuando me paro en los altares ¿Sabe por qué? Porque no vengo a hablar palabra mía Sino palabra del Dios del cielo Aleluya La Biblia dice que cualquiera pues Que se extravía de la doctrina de Cristo El tal no tiene al Padre Ni al Hijo Hoy hay liberales hablando de santidad Yo no sé de qué santidad hablan Ningún liberal puede hablar de santidad Santo Jesús Dios mío Ningún liberal puede hablar de santidad Esa palabrita no le cae a usted en la boca Porque ¿qué es santidad? Es apartarse del mundo para Dios Ah, pero no encontramos el mundo dentro de la iglesia nosotros Aleluya Hermanas que todavía no pueden dejar los pantaloncitos Y todavía se los ponen y le gritan al marido en la casa Y la Biblia dice que la mujer que es de Dios está sujeta a su marido Y cuántas hermanas gritan aquí pero gritan también en la casa bien duro Y hay otras que gritan tanto allá que vienen afónicas aquí Y no pueden gritar nada para Dios ¿Será que hay alguien que trajo boca en esta tarde aquí? Padre amado Hermano, cuando la mujer adultera fue hallada en el acto del adulterio El Señor la perdonó Y le dijo vete Y no peques más Pero hoy no hermano La gente cae en adulterio Y está bien cómoda en la iglesia Me voy con él, me voy con... A saber con cuál es el hermano Allá había una muchacha en mi país que cantaba Me voy con él Pero era que el novio la estaba esperando afuera para llevársela Mi alma te adora Espíritu Santo Aleluya 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 Hermano, hoy ya no encontramos la gente orando en las madrugadas Ya nadie quiere orar en las madrugadas Cuando el pastor declara vigilias Hermano, aparecen tres o cuatro peloncitos Y si viene toda la iglesia A medianoche se van A eso no le llamo vigilia yo Vigilia en mi país es de siete de la noche hasta las siete de la mañana Dándole aleluya, alabanza al Dios del cielo Abriendo la boca y alabando la gloria Del Dios que vive para siempre Guau Si yo predicara por aplausos Ya hace horas hubiese terminado de predicar Aleluya Hermano, hoy hay equipo de fútbol dentro de la iglesia Vamos a jugar pelota a todos El miércoles estaba en mi casa Y de repente cayó una llamada como a las diez de la noche Está el pastor Un hermano con una gran desesperación Digo, ¿qué le pasará? Le digo, aló hermano Pastor, clasificamos al mundial ¿Sabe qué hermano? Le digo, desde que me convertí a Cristo Yo ya no veo basura Gloria sea al Señor Ahora yo le sirvo a Cristo Jesús Y mi deleite está en la palabra del Señor ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay gente que brinca más viendo el partido de fútbol Que alabando a Dios dentro de la casa Oh, chamay aquí, abasó a la llama Oh, gloria a Jehová Aquí es donde usted tiene que saltar Y alabar la gloria del Dios que vive Uy, Dios mío Usted los ve viendo el partido Que cuando mete gol las chivas Hasta corren en la sala de la casa Y si atreven a decirlo sin vergüenza Siento algo, siento algo Lo que siente son los demonios que le vuelan en la cabeza Gloria al Señor Hay gente que se desvela viendo películas Pero no se desvelan leyendo la palabra del Dios viviente Por eso siguen siendo los mismos carnales de siempre Si usted puede adorar a Dios Adórelo porque Él vive Hermanitas que la llaman al pastor Pastor, no puedo ir a la iglesia ¿Por qué, hermanita? Mire, el carro lo tengo malo Y el siguiente día andan de tienda en tienda, hermano Dígame si no es verdad, pastores Algunos pastores no se atreven a hablar esto Porque se les pueden ir los miembros Las ovejitas Mire, hermano Oveja no es cualquiera Cabritos encontramos un montón Y hasta las barbitas se dejan ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero el que ¡Wow! Usted sabe, hermano, que el judío hacía dos cosas O se resuraba la barba o se la dejaba crecer Pero cuántos encontramos nosotros dentro de la iglesia que parecen egipcios No han encontrado todavía la llave para abrirse el candado ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? El candado en la boca del hombre, ¿usted sabe qué significa? Significa la parte femenina de la mujer en la boca del hombre Y dirán algunos, ¿y usted dónde encontró eso? Mire, a mí me gusta leer mucho, hermano ¿Sabía usted también que los vatos locos boys de California? Como ya el anillo estaba inventado Entonces se dejaron también el candado Para forma de tener un compromiso el uno con el otro Y por eso se dejaban el candadito, hermano ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia hoy? Han de esas modas, hermano Y no se las ha quitado todavía La Biblia dice que cualquiera que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Ya los barbones no alaban ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Aleluya! Si usted puede adorar y bendecir la gloria del... Hoy ese hombre vino a adoctrinar la iglesia Si a eso vine A veces le tiramos duro a la faldita corte a la mujer ¿Y los chores de los hombres qué? Enseñando, hermano, las cañafístolas en la calle Usted los ve provocando a otras mujeres Desnudos Y usted los ve, hermano Que ya no se visten Sino que sacan esas camisas de tirantes Y no tienen ni cuerpo, hermano Una vergüenza son ¡Aleluya! Pero el que es de Dios Se tapa, gloria sea Dios Y se guarda en santidad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mire, pastores, que yo me voy a cien chores porque mucha calor Más calor hacia allá abajo Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron ¿Qué se hicieron, hermano? Se hicieron delantales Sí, pero solo se taparon enfrente Y lo de atrás ¡Aleluya! Dice la Biblia que se cosieron, hermano Hoja de higuera, dice ¿Ah? El delantal solo cubre adelante Pero atrás no cubre nada Y entonces, hermano El que anda en pecado Le gusta andar desnudo Se lo pruebo con la Biblia El endemoniado gadareno Cuando estaba endemoniado Dice la Biblia Que andaba desnudo Y corría desnudo ¿Cuánta gente encontramos dentro de la iglesia, hermano? Que le gusta andar enseñando mucha pechuga Y mucha pierna Como que esto fuera carnicería Hermano, la carnicería está allá afuera ¡Gloria a Dios! Aquí hay gente ¡Gloria sea Jehová! ¡Que se guarde en santidad! ¡Delante del Dios del Cielo! Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del Cielo Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del Cielo Todo el que se atreva a adorarlo ¡Adórelo! Sigo, hermanos Amén Amén Dice la Biblia que cuando Pedro se fue a pescar Se había despojado de su ropa Y de repente Juan ve de lejos al Señor Dice, Pedro es el Señor Dice que Pedro lo primero que hizo, hermano Fue agarrar la ropa y ceñírsela ¡Amén! ¡Amén! Dios mío ¡Fue lo primero que hizo, hermano! Pero, ¿cuánta gente hay hoy, hermano? Más ocupada del cuerpo que lo que Dios le ordena Dios mío Usted se ve que sale la falda de pulpo Y viene la hermana con falda de pulpo Usted ve que sale el pantalón punteyuca Y el hermano viene punteyuca también Hermano, y de repente usted ve peinados ostentosos Y la hermana los trae también Y el hermano también Adore si puede en esta hora ¡Gloria sea al Señor! Hermano, pero el que es nueva criatura Agrada a Dios en lo que hace ¡Gloria sea a Dios! ¡El que ha nacido de nuevo! ¡Dios mío! Agrada a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Algunos me quedan viendo así